hola familia sean bienvenidos a un vídeo más y hoy les quería explicar cómo fue el proceso de la compra de mi carro aquí en el salvador y cuánto costó mi carro porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y pues finalmente este es en el vídeo para explicarles pues primero yo quería asegurarme con un abogado que el carro pudiera quedar a nombre mío porque pues muchos de ustedes saben que yo no tengo un DUI y pues eso es el documento principal que pide aquí en el salvador entonces cuando le expliqué al notario al abogado en mi situación me dijo que sí que yo podía hacer todo el proceso sin necesidad de alguien más con sólo mi residencia definitiva era suficiente para que el carro quedara a nombre mío bueno en teoría pues todos los papeles quedan a nombre mío pero primero tuvimos que hacer una carta está firmada por el notario dando a constar a cuánto y cuánto había costado el carro y quién era el dueño pasado y quién iba a ser la nueva dueña y pues el proceso costó 40 dólares en su totalidad pero yo quería la tarjeta de circulación a nombre mía podía abusar la tarjeta del dueño anterior no había ningún problema porque esa tarjeta se iba a vencer hasta julio pero yo no quería pues que si podía solicitar una nueva tarjeta de circulación me dijo que sí y sólo iba a pagar 28 dólares 28 con 86 mi tarjeta de circulación a nombre mío así que ya tengo mi tarjeta ya me la dieron y por este proceso aparte tuve que pagar 50 dólares más así que así fue que hice todo el proceso en teoría pues tú yo pude hacer todo a nombre mío con sólo mi residencia definitiva entonces hoy sí tengo entendido pues que con esa tarjeta definitiva residencia definitiva que tengo aquí en el salvador puede hacer mucho pues lo único que no puedo hacer es votar ya para votar pues necesito un dueño y no quiero hacer todos esos trámites ahorita pero gracias a dios ya tengo mi tarjeta de circulación el carro está a nombre mío y pues eso era lo que les quería contar familia porque ustedes me lo estaban pidiendo la otra era cuánto costó mi carro pues el presupuesto de mi carro era de seis mil dólares no más de ahí pero todos los que los otros carros que mire anteriormente eran menos de seis mil pero los que yo iba a ver no estaba conforme uno el primero que fui a ver no me gustó nada 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 el presupuesto estaba bien pero no era lo que yo buscaba pero no perdía nada con ir a verlos el segundo me gustó no les voy a mentir pero tenía mucho problema el dueño me dijo que el carro necesitaba esto y que lo otro que lo otro voy a prender el carro porque ya está caliente este él me dijo que necesitaba mucho arreglo y estaba bajo mi presupuesto entonces yo estaba como que será posible que no voy a poder encontrar nada con mi presupuesto pero gracias a dios cuando miré este carrito yo lo miré estaba alto de mi presupuesto y me acuerdo que le texte a la persona y yo no sé por qué le texte porque era curiosidad que yo tenía cuántas mías tenía el carro pero yo sabía que no lo podía comprar porque estaba él lo tenía en un precio bien alto entonces yo le dije como que ok está bien gracias y me acuerdo que a la semana si no me equivoco le yo le texte yo le dije a mi esposo le voy a preguntar si el carro sigue disponible no sé por qué dije eso porque en teoría pues yo sabía que no lo podía comprar porque estaba alto del presupuesto que yo andaba buscando entonces le texte y me acuerdo que el muchacho me dijo que si estaba disponible y yo estaba tan emocionada y yo solo le dije que si lo podía ir a ver el carro estaba en chalchuapa y me dijo que su esposa lo manejaba y que ella podía venir aquí a la residencia a enseñar mi carro y pues si ella vino aquí a la residencia a enseñarme el carro y yo estaba tan emocionada desde que vi el carrito mi carrito yo dije me gusta y fue como que desde que lo vi lo corrí lo cheque amo porque alguien más me ayudó este y el carro estaba pues la persona se supone no se supone él sabe de mecánico bastante y él dijo que el carro estaba en buenas condiciones y todo y estaba tan emocionada y yo le dije a la muchacha que en cuanto me lo dejaba al mínimo y empezamos ahí a con el precio que si no que si y ya después quedamos en el precio pues que es que no que me dejó el carro y si el carro es un 2016 y me lo dejó en 6200 no sé ustedes qué opinan si está muy caro o está bien para mí estaba bien creo estaba 200 dólares más de mi presupuesto pero si eso fue lo que pagamos 6200 y pues estoy alegre con mi carro gracias a diosito estoy alegre y me gusta que creo que es lo más primordial creo que me gusta mi carro y pues hasta ahorita no he tenido problemas sólo tengo que ir a cambiarle las llantas es lo único el único golpe que me espera este no sé cuánto voy a pagar no sé nada de las llantas pero voy a ir a a chequear que me las que me las cambien necesita llantas no es que necesite así de emergencia pero si las quiero poner nueva ya empezar el invierno aquí en el salvador así que quiero andar llantas nueva porque no nunca sabe y pues así está la cosa familia pues eso era lo que les quería comentar pues la tarjeta de circulación quedó a mi nombre con sólo mi residencia definitiva no necesite hacer más nada más que ir donde un abogado que él hiciera el papeleo y ya lo de la tarjeta de circulación yo lo hubiera podido hacer yo sola pero o sea no sé cómo cómo trabaja aquí en el salvador todos esos trámites y él me dijo que él podía hacer todo no más pues tenía que pagar los honorarios y pues sí pues en teoría pagué 40 dólares por la carta y en los comentarios que si es demasiado dinero que pagué o está bien el precio así que espero que les haya ayudado a aclarar las dudas que muchos de ustedes me estaban preguntando cómo había sido el proceso que si era difícil que si no era tan así tan difícil el proceso y todo eso pero ya yo lo hice así que ahora sólo vamos por la licencia del salvador espero les guste el vídeo dios los bendiga dios los bendiga me discúlpenme y espero que tengan un hermoso día los quiero mucho adiós y